Muy buenas tardes mis compañeros Troopers, mi nombre es Imperial Trooper y hoy vamos a hacer una misión semanal en nombre del Imperio Galáctico. Recuerden, si les está gustando el video pueden suscribirse y dejar su like para que podamos llegar a los 1000 Troopers y llegar a tener el código de tirador en nombre del Emperador Palpatine. Sin más que decir, comencemos con el video. Muy bien soldados, atención, esta misión no podría ser más sencilla. Lo único que tenemos que hacer es tener a la mano una niebla medicinal como la que utilizamos en batalla y rociarnos mientras nos estamos deslizando. Yo aquí estoy utilizando un par de rampas que construí y voy a hacerme algo de daño por caída. Una vez que ya tengamos el daño hecho, vamos a volver a subir para podernos rociar la niebla medicinal. De acuerdo, ponemos aquí una rampita, corremos, sprintamos, ay, otra vez, corremos, sprintamos, nos deslizamos y nos echamos la niebla medicinal. Muchas gracias por ver Soldados Imperiales, por favor suscríbanse y activen la campanita para no perderse ninguno de mis videos. Recuerden siempre que jugar por diversión y nos vemos la próxima vez en una galaxia muy, muy lejana. Chao, chao. Chao, chao.